Como bien dices, una cosa es cantarles, predicarles, repito, no minimizos a labores, eso es por favor, es muy especial, pero otra cosa es enseñarles, porque también en la enseñanza va la parte de modelarles lo que estás enseñando. Entonces es un rato bien tremendo. Gracias por continuar con nosotros acá en este programa y como lo decíamos, estamos con una persona que sabemos que usted lo conoce, lo ha visto por ahí en la pantalla de enlace, también en la plataforma Enlace Plus, y es, como decimos, un amigo de la casa, Alex Roa, que desde México nos acompaña. Alex, muchísimas gracias por este tiempo y bienvenido de nuevo a Enlace. Bien, muchas gracias, estoy feliz, estoy muy agradecido por este tiempo, de verdad, quiero saludar a toda Latinoamérica, a todas las personas que nos están viendo ahora mismo, pues contentísimo por este espacio, siempre, vaya, Enlace es mi casa, me siento bendecido siempre de poder estar con ustedes, de poder participar, y para mí es una bendición este día. No, gracias a usted por este tiempo, por acompañarnos, sabemos que pues hay muchísimo trabajo que está haciendo por allá en México, y justamente con eso queremos arrancar. Coméntenos un poquito, Alex, de esa trayectoria, quizás las personas lo han visto acá en la pantalla, ya han leído artículos, incluso el libro, que más adelante vamos a tocar ese tema, pero coméntenos de esa trayectoria de Alex Roa en las diferentes áreas, como cantante, como pastor, como conferencista, háblenos un poco de su vida. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay mucho que decir, pero puedo decirte que, bueno, por muchos años he estado sumergido, gracias a Dios, en el ámbito de la alabanza y la adoración, que fue uno de las áreas o los medios a través de los cuales Dios me llevó a Enlace, esta hermosa familia, amén, y poder participar en las maratónicas. Entonces, por muchos años eso ha estado, bueno, vaya, desde siempre, la música ha estado en mi corazón, desde que fui salvo, al año ya estaba yo sirviéndole al Señor en el área de la alabanza y la adoración, pero los últimos nueve años, que en este mes estamos cumpliendo nueve años, mi esposa y yo estamos pastoreando, es un reto, es un giro distinto, es algo extraordinario, es algo hermoso, sobre todo cuando sabes que estás en la voluntad de Dios, pero ha sido un cambio rotundo. Entonces, repito, la alabanza y la adoración siempre han estado en mi corazón, siempre ha estado eso firme aquí en mi corazón, pero de los últimos nueve años hemos estado dedicados al pastorado, hacemos alabanza y adoración definitivamente, nuestra iglesia es muy musical, pero creo que eso corre por nuestra sangre y nunca se va, ¿verdad?, la alabanza y la adoración. Entonces, ha sido un reto de más de 28 años, más de 28 años de servir al Señor en el área de la música, y hoy, si lo puedo decir así, combinándolo con el pastorado, que ha sido una experiencia muy bella. Alex, ¿qué tan diferente es pararse frente a la iglesia, frente a la congregación, para ministrar y también ahora para predicar, para enseñar qué tan diferente es, cómo es esa preparación? Sabemos que, por supuesto, en intimidad, ¿verdad?, con el Señor, pero una vez estando al frente, ¿cómo fue ese proceso de cambiar como ese chip de ministrar ahora también a enseñar? Fíjate que es muy especial y son varios rubros, pero puedo hablarte de uno, en los cuales fue muy confrontativo para mí, es que mientras que estuvimos viajando como evangelistas, cantando mi esposa y yo, cantando, ministrando, la experiencia es muy distinta, porque hay personas que ves una sola vez en la iglesia y algunos se acercan contigo, y hermano Alex, puedes hacer una oración por mí, y orábamos por aquellas personas, y probablemente no los volvíamos a ver jamás, o quizá a vuelta de año, que vuelves a visitar esa iglesia, ahí están otra vez y te tienen un testimonio, ¿verdad?, de lo que un día oraste por ella, algunos me dijeron, usted oró por mí, y yo francamente a veces no me acuerdo de eso. A diferencia de eso, cuando estamos enseñando y estamos guiando un pueblo, ahora nos enfrentamos con la misma persona cada fin de semana, por ejemplo, y oramos por ellos, les compartimos, y a veces ellos siguen sumergidos en sus problemas, siguen sumergidos en sus situaciones, y ahora toca, juntos, apoyarlos, llevarlos de la mano, desarrollar su fe, y efectivamente fue un cambio bien rotundo. No estoy minimizando el trabajo del cantante, por supuesto que no, es un trabajo bastante arduo, vivir una vida de itinerarios muy fuerte, pero había, digamos, si se puede decir de esta manera, había como ese beneficio, vamos a decirlo así, orábamos por alguna persona, pero no cargabas las, no llevabas las cargas conjuntamente con ellos. Repito, no los volví a saber, a veces en un estadio, es difícil tener una interacción como esta, pero ahora que somos pastores, que tenemos estos años como pastores, caminamos con la gente, cargamos también las cargas con ellos, los desarrollamos, lloramos con ellos, nos alegramos con ellos, entonces el cambio fue rotundo. Como bien dices, una cosa es cantarles, predicarles, repito, no minimizo esa labor, eso es, por favor, es muy especial, pero otra cosa es enseñarles, porque también en la enseñanza va la parte de el modelarles lo que estás enseñando. Entonces es un reto bien tremendo, es un reto bien tremendo, porque toca modelarle a la congregación lo que estoy enseñando, si no, imagínate, seríamos nada más algo que está ahí hablando, hablando únicamente. Entonces, sí, es muy distinto, es muy bonito, pero sí debo decir que es muy retador. Respeto a los grandes hombres, a pastores que tienen muchos años más que nosotros, pero hoy en día los entendemos, hoy en día los comprendemos a todos ellos. Claro, como decís, son funciones diferentes, ambas importantísimas, pero en este caso suyo que tiene que ejecutar las dos, pues sabemos de ese trabajo extra, por así decirlo, que tienen que realizar. Alex, ¿cómo es ese proceso de esa iglesia que nos comentabas que hace nueve años, que está ahí en México? Y coméntenos un poquito de ese caminar. Nos decías también que aunque ya no son la iglesia nueva, pero es regularmente joven todavía, ¿cómo ha sido ese caminar ya ahora como líder, como encargado de una congregación? Sí, bueno, como bien dices, vaya, no somos la iglesia nueva de la ciudad, pero somos una iglesia joven, nueve años. Este mes precisamente estamos cumpliendo nueve años que mi esposa y yo plantamos, le dijimos que sí al Señor y plantamos nunca solos iglesias. Estamos en el noreste de México, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y sí fue un proceso muy especial porque todos debemos entender que cuando una iglesia se planta, esa iglesia es como un bebé, no camina sola, vaya, no, hay que ayudarlo, no se desarrolla por sí sola, no hay liderazgo, no hay servidores, no hay, este... Nosotros plantamos la iglesia con tres miembros, una tía mía, la hija de mi tía y la hija de... Vaya, mi tía, mi prima y su hija, tres personas. Entonces, no hay ujieres o ayudantes o decanes, como les llaman en algunas iglesias, no hay liderazgo. Entonces, nosotros tuvimos que detener nuestra agenda de viajes que estaba muy, muy pronunciada. Cada fin de semana estábamos saliendo de la ciudad. Tuvimos que hacer un freno total por decirle a Dios que sí. Y sí es un cambio, es un cambio muy fuerte. Pero es una experiencia muy hermosa porque comenzamos a ver el desarrollo de las personas. Entonces, durante nueve años, que es una iglesia joven, repito, pues ha sido muy precioso observar el cambio de las personas, hacer una combinación sabia entre nuestro ministerio viajero y saber estar también en la ciudad, saber estar también para la iglesia, porque, repito, al principio es como un bebé, que hay que alimentarlo porque no se puede alimentar por sí solo. Y cuando digo por sí solo es cuando hay liderazgos, cuando hay personas más que te ayudan, como hoy en día. Hoy en día podemos salir, mi esposa y yo, no salimos mucho, pero salimos por lo menos una o dos veces al mes. Salimos, hoy tenemos liderazgo que está a nuestro alrededor, que puede ayudarnos a alimentar la iglesia. Pero el proceso es muy bonito, el proceso es muy bonito. Es ir viendo, es ir desarrollando, es invertirte, que esto es importante que los líderes lo entendamos, que es importante invertirte en las personas, invertir tu tiempo, tu talento, incluso tus finanzas para ir desarrollando a las personas. La Biblia nos habla en Mateo 28, que es el, Mateo 28, 20, es el versículo que sustenta el nombre de nuestra iglesia, que dice que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el Señor nos manda a ser discípulos, y es lo poco que estamos haciendo en el cuerpo de Cristo. Poco se disipula y eso implica invertirte en las personas, repito, invertir tu tiempo, talento, finanzas. Y eso es lo que nos ha tocado por nueve años y creo que hoy, al día de hoy, estamos parados, gracias a Dios, un poco mejor que al principio, un poco mejor que al principio con liderazgo, que está el discipulado, que tiene nuestro ADN, por decirlo así, la visión que Dios nos ha entregado. Ha sido algo lindo, no sé si respondo a tu pregunta, pero el proceso ha sido muy bello, ir viendo el crecimiento de las personas y enfrentando los desafíos también juntamente con nosotros. Claro, claro, Alex. También nos decías ahorita el tema de la agenda, ¿verdad? Que antes de esta congregación viajaban cada fin de semana, dentro y fuera del país, ¿verdad? Y cómo fue ese cambio o ese paso de fe, de decir, bueno, vamos a detener nuestra agenda de lo que también Dios los ha llamado a hacer, pero ese cambio de decir, bueno, ahora vamos a dedicarnos más tiempo a esta congregación, a este llamado nuevo que nos hace el Señor y también en todos los aspectos, ¿verdad? En un estilo de vida, de que ya están acostumbrados a viajar, como familia, incluso en un tema, pues, social, ¿verdad? Económico y demás. Ahora, ok, vamos a tener que poner pausa o a detenernos un poco en esta área y enfocarnos más en la otra. ¿Cómo fue ese paso de fe, literal, de decir, ok, sabemos que Dios está con nosotros, nunca solos, como se llama la congregación, y avanzar, ¿verdad? Creerle a Él, a pesar de que quizás el cambio fue bastante drástico y confrontador. Fíjate, Kenneth, que acabas de mencionar cosas súper importantes y creo que pareciera que estuviste con nosotros en esos momentos en los cuales tuvo que hacerse el switch de evangelistas, de cantantes que iban a las naciones, únicamente a ser, además, ahora pastores. Sí fue muy complicado y yo sé que aquí caben todas las frases y los pensamientos que son reales, como, bueno, pero el Señor te llamó, pero estás claro con la voluntad del Señor. Todo eso es importante, pero abriéndote mi corazón, y lo digo con mucho respeto, esta es nuestra experiencia. Sí fue un momento bastante complicado para mi esposa y para mí, porque mencionaste cosas bien importantes, Kenneth. Mira, todos debemos entender que en este tipo de actividad ministerial que uno viaja, que uno sale, por supuesto, uno está sirviendo al Señor, está cumpliendo la voluntad de Dios, pero sí hay esta parte social. Acabas de decir algo bien importante, está esta parte social, de socializar, está esta parte, ¿por qué no? económica también, ¿por qué? Porque el ministerio tiene una parte también, si me lo permites, de mercado, donde se venden los discos, los libros, etcétera, y todo esto sustenta no nada más el ministerio, también sustenta nuestra vida personal. ¿Estamos de acuerdo? Pues todo eso se paró, Señor Jesucristo, todo eso se paró. Estábamos 100% seguros del llamado. No, no esconder el ministerio viajero, no a matarlo o a enterrarlo, no, pero sí era necesario detenerlo para poder fortalecer ahora el ministerio pastoral. Kenneth, yo no sé si la palabra correcta sea que fue traumante, fue traumante. Claro que sí. Había momentos muy complicados, sobre todo por el ritmo, el ritmo de la vida, el ritmo del ministerio, y lo voy a decir con todas las letras, el ritmo financiero también. Fue un cambio rotundo, pero fue muy complicado de asimilar. Entonces, quiero decirte que hubo noches pidiéndole al Señor dirección, con claridad, o que ya tenemos la claridad, Señor, vamos a ser pastores, vamos a cuidar al pueblo, vamos a levantar un pueblo acá, pero dime algo más, por favorcito, dame una dirección, Señor, cómo hago con todo esto, con este estilo de vida que teníamos ya fortalecido. Bueno, cabe mencionar que Dios nunca nos abandona. Kenneth, Dios nunca nos abandona. Hay amigos que nos ven en toda Latinoamérica. La verdad de las cosas es que como la obra de Dios, y sí tenemos que entenderlo, la obra de Dios se llama así porque es de Dios realmente. La iglesia no es nuestra, aunque nos ha puesto el Señor a administrarla, a guiarla, a crecerla. Es del Señor. Entonces, Dios se ha ido encargando, se encargó de nosotros. Yo creo que lo que teníamos que hacer era venir a una dependencia. Y si tú me lo permites, quiero decirles que yo descubrí que en mi vida, en mi confianza, estaban sentadas y basificadas en el ministerio a las naciones, en ese brillo que tiene el ministerio de viajar, de llegar a las iglesias, y que después de Cristo y después de los pastores, pues tú eres el importante porque te llegan, perdóname, llega, te atiendes, te atienden, perdóname, que necesitas, sales con honra de ese lugar, bueno, algunas veces no, pero la gran mayoría de las veces sales con honra de ese lugar. Yo tuve que entender que mi fe estaba como sentadita ahí. Era como un becerrito de oro. Y yo creo que también lo que el Señor quería enseñarlos era a una dependencia total de Él. Y quizá alguien se puede identificar con esto. Quizá alguien ahora mismo está sintiendo el llamado al pastorado y si es un llamado real. Yo lo que les puedo decir hoy en día es no lo duden, vivan el proceso, esfuércense, si hay un momento de prueba, si hay un momento de confusión, sobre todo porque se detiene un ritmo, ese brillo, ese brillo que tiene el ministerio viajero, las naciones, se opaca un tanto porque ahora estás radicado a un solo punto geográfico en tu vida y te debes a tres personas, a cinco personas, a diez, a quince, conforme va creciendo la congregación y ya no son los miles ni los cientos que están cantando tus canciones. Vive el proceso, aguanta y si lo consideras que es como una prueba, esa prueba es momentánea. Hoy día te puedo decir que Dios nos ha bendecido, nos ha restaurado a tan pequeños nueve años. Hoy seguimos viajando otra vez, seguimos viajando a las naciones, seguimos yendo a otras partes, seguimos teniendo la hermosa oportunidad que enlace nos da de estar también en las naciones y por supuesto cumpliendo la voluntad de Dios como pastores. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.